no puedo evitar investigarlo todo perdón todos los que queréis que continúe con la historia vosotros cuando jugáis a algo ruseáis siempre cuando jugáis un juego con una historia interesante vais a terminarlo solo la historia y os chupa un huevo todo lo demás con algunos juegos lo entiendo porque las misiones secundarias pueden ser una mierda pero con este tío no me digas sábelo todo el desconocido ah no es el enano se ha cambiado la posición del micro pacha zona descubierta tienda de brock imagino que podré volver aquí siempre que quiera a partir de ahora con viaje rápido así rápido o sea habla con el chat de twitch de mi stream ya verás como no voy rápido precisamente están deseando que haga la historia la pieza de rocas aquí con esa llave de ygdrasil puedes abrir una puerta mágica hacia las puertas del mundo un corte corte entre los ríos si viste a verlos en el mundo utiliza para volver a mi rápido pero es solo una manera vale tenemos viaje rápido vale mejora la armadura mejora la armadura mejora las estadísticas nivel de poder si ya la hemos mejorado un par de veces como de hacha es el que tenía más nivel 5 pero no puedo mejorarla vamos a mejorarla no espérate que aún llegamos a nivel 3 mejorando mierda vale una una hacha dime que podemos nooo quiero mejorar el hacha tío lo estoy deseando más 15 de fuerza arco de garra tampoco podemos podemos mejorar el carcaj 25.000 de plata no armadura de pecho podemos crear alguna nueva no 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 emblema grabado de sombra suerte poco común poder rúnico del duelista probabilidad alta de obtener con cada rechazo eficaz una bendición de poder rúnico no voy a mejorar la armadura pero algo me dice que dentro de nada voy a poder mejorarla puedo mejorar la pancera y la armadura armadura de pecho de pecho oro de aguir y acero de sbarte flame blando creo que no voy a poder mejorar la otra si mejoro una de estas bueno vamos a ver pancera efectivamente me falta acero acero de sbarte flame como la vaina esta vale estoy aquí no si no estoy aquí y tengo que ir aquí puedo alejar el zoom si no puedo viajar a ningún lado ahora mismo es el único sitio que conozco pues mira que he visto varias puertas de esas pensaba que se iban a activar todas bueno he visto los los montones de piedras que en los que se han convertido esa esa puerta aquí tiene que haber un combate tiene toda la pinta como mola tío esta super bien hecho da el aspecto de abandonado también porque no puedo usar ahora oh esto es como la ah mira ahora que te pasa atreju mira lo que he dedicado es el niño que está entrenando míralo míralo no se cansa entrenando a tope es el próximo Usain Bolt yo quiero soplarlo pues nada para abajo ya volveremos hola sabía que iba a haber combate hostias menos mal casi me meto yo en esa hostia el atreju me quitan menos las explosiones juraría que antes me quitaban bastante más quiero que lo inspecciones no que le dispares detrás cuervo creo que le daba calculando la caída de la bala del hacha vale por aquí es para continuar bueno da igual vamos a seguir es por si quiero acceder más tarde pero es que creo que tengo que bajar también es porque se están peleando donde vas vale ah mira más mierda esta para que lea a treus ah lo tiene Sara Jaramillo desafío ha mordido a Thor o lo morderá esta es la el Ragnarok más que un mito va a ir de esto el juego encuentro todos los santuarios Jotnar digamos 4 de 11 vale imagino que esto explica un poco bueno los santuarios estos en general creo que explican el fin del mundo el Ragnarok que bueno segundo contenido los nórdicos el fin del mundo no no lo entendían como el fin de todo como aquí digamos el apocalipsis sino una especie de de vuelta al inicio una nueva oportunidad vale entiendo joder que puntería es como una limpieza exacto el inicio de de una nueva era como ah vale como la he llamado ven para acá anda bueno me puedo meter ahí teniendo en cuenta que no hay veneno no voy a matarlo así sigue metiéndose bajo tierra joder lo que me está costando por el amor de dios coño ya ha costado bestiario actualizado oh más uno de fragmento de clave ¿cuántos quedan? tres de cuatro de acuerdo en breve Satreus podrá traducir esas runas y esto ¿por qué no puedo leerlo? ¿es lo mismo? ¿hasta que no desbloquee el lenguaje no puede leerlas? es que es nuevo eso la pena es que lo veo así ¿puedo escalar por aquí? sí ¿y puedo escalar por allí? ¿yel puente? ¿qué fue esos cosas? ¡ מה sientes tú eres tan cool! tu madre llamó 30 horas me paso el juego una polla, voy a tardar por lo menos 50 a este ritmo oh bien dejamos el lago atrás volvemos al bosque este es el hermano de brock bueno mala suerte, ahora es mía ¿tú me has visto? ¿estás seguro? ¿conocí a mi mujer? ¿como está haciendo tu hermano hasta ahora? ¿como intimida gratos? está acojonado eh mira como la coge son muy diferentes los dos hermanos, brock es más divertido está limpiándole la sangre con un cepillo y hay piedras de resurrección a la venta en las tiendas piedras de resurrección puedes comprar piedras de resurrección para que Atribus reviva a Kratos hay si dos tipos de piedras de resurrección pero Atribus solo puede llevar una en cada momento para comprar una piedra de resurrección de otro tipo debes retirar primero la que tienes equipada úsala en combate o véndela en una tienda pulsa cuadrado cuando Kratos muera para que Atribus lo resucite y vuelva al combate solo se puede llevar una piedra vale aquí se mostrará la piedra de resurrección que hayas adquirido puedo venderla mejorame la hacha hijo de puta joder hemos venido por aquí ¿no? si no os voy a engañar este parece un buen sitio para dejar el juego entrando en un área nueva estáis oyendo de fondo al enano joder que pesas sois la virgen delhi el ¡Suscríbete al canal! 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 Y antes de haber mejorado el equipo Me habrían reventado de 2 a 3 golpes Y aquí habré tanqueado como 8 o 9 Sin palmar Entiendo lo que dicen... Había leído Bueno, por Twitter De otros streamers que están jugando y van más avanzados O incluso ya se lo han pasado al juego Que habían jugado en dificultades Como la mía, en difícil Que... Que el juego, según ibas avanzando Salvo los bosses Se hacía más fácil Se hacía más fácil, pues... De... De mejorar... Tus mierdas, básicamente Runas, runas, runas Mira, aquí hay otra Pasa que esta... Era esta, ¿no? O me equivoco Sí, me equivoco Vale Esta Y había una muy parecida No estará aquí También ¿Es esa? ¿Justo? ¿No? Debería Mira Aunque bueno Están apuntando hacia la izquierda Mmm Espera Espera Vale Vale creo que ya debería estar no porque tiene que apuntar a la derecha no, era apuntando vale, si, ya está perfecto oh, perfecto, tenemos ya más furia ahí está un poquito más un poquito más oh, qué pena había algo más por aquí, por cierto con veneno de ese a la derecha coletor de cintura arcano los símbolos rúnicos de esta armadura ah, es una armadura entera, no es vale, tengo esta cinturón de piel de jabalí la tengo mejorada dos veces no, una vez esta da 10 de fuerza 6 de defensa como que no supongo que si quisiera full down podría interesarme pero no es el caso efectivamente por aquí ¿me he dejado algo? sí hay que ser concienzudos chat guarda ya hasta mañana dejadme avanzar un poquito más a ver si pasa algo imagino que habrán combates y poco más no y encima no puedo ¿se ha pirado? y no vuelvas odio, odio creo que es el el mob de este juego por ahora que más odio la revenante esa son horribles brazales arcanos son una mierda wow que bien a lo mejor si ruseas la historia y no haces secundaria son mejores quizás mira, una de esas mierdas verdes de esas habían en el lago y no sabía cómo activarlas ni nada desde el barco ¿y si les dispara a Atreus? a la piedra a ver Atreus ven para acá hijo mío joder Atreus tira para acá nah mírala estas zorras siempre me terminan sacando la ira ven para acá tírame la peste esa la revepajas detrás 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 oye ¿estoy bugueado o qué? ¿qué cojones es esto? venga venga gracias mira no me ha hecho falta usar la furia por primera vez contra una zorra de estas y eso no podía usar el hacha tampoco igual era ese el truco esto es como la la esfera verde aquella igual es un arma diferente como las piedras rojas necesito algo diferente para poder interactuar con eso es que no se me ocurre otra cosa vale ahora tenemos dos caminos este y este que parece el de la historia no estoy seguro vamos a ir por aquí a ver ¿y esto? cerrado mágicamente bueno una ubicación para volver más tarde usa el talismán el talismán el talismán es el que he hecho ¿no? el del círculo lo he usado este lo he usado bueno sí supongo que tendría que haberlo usado más cerca cuando lo he usado desde aquí y estaba ella ahí en medio no le he hecho nada me curo y parece que vamos a empezar a subir a la montaña a ver si hay alguna cinemática más a ver el chaval es sincero que la madre le importaba más si estaba todo el día fuera de casa hostia no sin poder como siempre sin querer por querer cambiar la vista de la cámara le he vuelto a activar sin querer boe más mierda para curarme hay un montón de curas por aquí como si este combate tuviera que haber sido difícil sin la furia no lo sé abre esta mierda vendas de hombro arcanas me están dando todo el set arcano e imagino que al mejorarlo debe debe servir para algo porque lo que estoy viendo por ahora es mierda y un poco gay también pero ya os digo imagino que al mejorarlo será la polla a lo mejor te mejora las runas o sea las magias de las runas no sé y ahora como paso eh y ahora como paso ah vale lo pillo carga del oso blanco ataque runico ligero un ataque rápido con impulso seguido de un golpe Kratos está protegido durante el acelerón no está mal pero me gusta el despertar del leviatán creo que está bastante bien es este ¿no? espérate uy uy sal de aquí sal de aquí sal de aquí el veneno si ese pero sigamos vas a morir ¿por qué? hay un paso ahora hostia vaya bocado tío en el brazo para que te lo pienses dos veces ahora hay dos no hay dos no me jodas en serio que cojones no veo una mierda por eso tantas curas aquí con razón uy dios mío quería la cura quería la cura joder taza y si usas el escudo de vez en cuando como idea y esta es blota además me lo ha lanzado como un mono tirando mierda es acojonante se me ha quedado sin batería por cierto el mando de la play hay que llegar a las 50 muertes si no llegamos a las 50 muertes yo no me quedo tranquilo ya ¿cuántas llevamos chat? 47 o 48 porque estoy diciendo cosas diferentes joder no me lo tiras no me lo tiras no me lo tiras no me lo tiras Y ahora no hay curas, además. ¡No! Me ha vuelto a lanzar un mojón. 47, creo. O sea, que estás... ¡Ah, espérate! Claro, me puede resucitar, ¿no? Le estoy dando al cuadrado. ¡Ay, es verdad! Las habilidades, debería subírmelas, ¿verdad? Antes del combate. Venga, vamos a subirlas. Buen momento. A subirlas. No hay problema. No hay problema. Pero espérate. ¿Me puedo subir las habilidades o me puedo subir...? Me gusta mucho esta, el yunque. 1.13.000 experiencia. La puta madre. Aumentan a medida el radio y el daño de hielo. ¡Dios! Sí, hacía tiempo que podía subirme todo esto. ¿Me subo un nivel más del despertar? ¿O del yunque? Son 6.000 esta. Puedo subirme las dos, en realidad. Esta me gusta más. Te lo habíamos diciendo casi una hora. No vayáis de listos. No era para tanto. No puedo bloquear esa mierda. Me deja ciego, además. ¡No! 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 No quiero este. Se regeneran los otros, es verdad. Se me había olvidado. ¿Los oneshotea cuando hace esa mierda? Cógelo, cógelo. Cógelo, gorila. ¡Oh, encuadrado! ¡Joder! Es como un tiro de adrenalina. No hay niña, está muerto. ¡Suscríbete! 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 ¡Joder, qué basto! ¿Habéis escuchado al crío? A veces das bastante miedo Coño, ¿quieres usar...? ¡Ah, que no lo tengo! No tengo ninguna Dame cosas Llama helada, legendario Material imposible Que aúna la furia del fuego Y el temple del hielo Se genera en las grandes batallas Y se usa para mejorar ¿El hacha leviatán? ¿Es verdad? ¡Llama helada! Vamos a volver al enano Antes de acabar el stream Hay que volver al enano Encantamiento incrementa la fuerza Y el poder único en tres Símbolo de verdad Muy bien Ok, quiero esa mierda Espérate Es plata, ¿no? Sí, es plata Curaciones Y... Ya está Vale, vamos al enano Este es un pateo, ¿no? Al enano Ahora Porque desde aquí No puedo mejorarla, ¿no? Joder No habrá un portal De... De esos de teleport Ahora, aquí Por un casual Es que me da toda la pereza Va, juego Enróllate Ponme un portal ¡Portalito! ¡Aguu! ¡Portalito! La montañón ¿No? ¿Ningún portal? Pues Habrá que volver, ¿no? Más adelante Está el enano azul Quiero mejorar el hacha Antes de dejarlo Esto es una mala idea Luego no voy a poder volver Cuanto más avance ¿Qué es esto? Es cáncer de pulmón Casualidad, de ti Estábamos hablando ¿Qué estás haciendo aquí? Más seguro que puedas terminar Tu viaje ¿Por qué nos ayudaste? Estaba ocupada Salud a mi amigo Si recuerdas Pumba El jabalí Esperemos que no No se fía Gratos, eh De ella No se fía a nada Como no ducharme En tres meses O sea, necesitamos La luz De algo Para poder pasar Por aquí En medio Por la comunidad Del LOL Creo que va a ser más fácil Ir para atrás Parece que estoy Yendo para atrás Igualmente Así que Me la voy a jugar Va descalza Pero que está nevado Mujer Que voz A juzgar por el resto De God of Wars Tienes suerte De que no hayamos follado Todavía Es de ahí Que nos viajamos A Olfheim Lamentablemente No es no longer Underwater ¿Por qué es Que es la criatura En la baía? No uno No se sabe Él apenas Aparece Un día Soon Después Thor Atac Y Their Battle Poder 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 ¿Por qué está el niño? Si no Tiene suerte de poder correr Ahora nos vemos ¿Vale? ¿Enano? ¿Dónde está el enano? Yo no me voy sin el enano ¿Qué quiero que ojona del hacha? ¡Siddi! 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 He ido por aquí antes y no hay manera de volver a volver Si, es así Gracias tío Hace 11 minutos, bienvenidos todos Los que quedéis por aquí Gracias Farolino por el host Me han quitado el enano ¿Puedo volver? Que os follen, el juego no me deja Si, si que me deja No me deja ¿Qué? Es sólido Coño Mira el niño, saltando Es muy poderosa la tía esta Seguro que es una ¿Qué tipo de magia es eso? Es Van Eyre Es muy poderosa la tía esta Seguro que es una Bruja cualquiera Parece bastante tocha Ah, vale Que abra la puerta, perdón ¿Y el dragón lo vamos a volver a ver? Tenemos que volver a ver al dragón, no me jodas No puedo correr más No puedo correr más Y por un lado Me fue Tiene que ir Hael Pupú No puedo этого No puedo ver H鄭 Mira, Yorgunmandur O como se llame Está ahí al fondo, ¿lo veis? ¿Qué eje? ¿Este? Esto no pesa Vale Estoy fuerte Tranqui con el dragon, lo verás, vale Entonces, sobre los muertos Mira al niño sentado ahí en la barandilla ¿Pero qué son? Ellos son pobres, deslizados Que denuncian su juicio y su paz ¿Por qué? ¿Para que Venni, tu magia, elevar a los muertos? Puede, una vez Pero esto no es un pedazo Esta plaga de muertos es solo un síntoma de un mundo sin balance Algo o alguien ha medallado con fuerzas poderosas Eso es lo que sé por supuesto La verdad es que es un mundo muy hostil Así que es verdad Ya podría haberse retirado Kratos a un lugar más tranquilo Como Benidorm Aunque Benidorm es una mierda Sinceramente Déjame ver al enano Por favor Oh, sí Como no esté el enano azul Brock Brock Más te vale estar aquí Brock Me cago en la puta madre que parió a todos los enanos Me cago en Gimli Y entonces son muertos Mejorando el arco de mi hijo Mejorando el arco de mi hijo Kratos está en plan ¿Qué coño acabas de hacer? ¿Puedes no darle armas a mi hijo? No le caigo bien a los dioses Yo estaba empezando a sospechar que la mujer era alguna diosa de la mitología nórdica Como disfrazada de humana de bruja Ábrete puerta Cierra Déjalo dentro Viaja a Alfheim Un reino más allá Quiero hablar con el enano Juego de mierda No vale ¿Dónde coño estoy? El árbol del mundo Yggdrasil es el árbol de la vida ¿No? ¿O es el árbol que mantiene juntos los los reinos? Bifrost Bifrost Esto no salía también en... El árbol del mundo 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 Transcending space Everything comes back to the tree So... That's how it works But I'm guessing you were looking for a more practical answer Yes Very well The bridge you pushed outside Is currently positioned To lead to the realm of Vanaheim Ah... Instead Turn the wheel to our actual destination Hay que mover la... El puente Vanaheim Reino no disponible Odin ha impedido el acceso a este reino Jotunheim Este es el de los gigantes ¿No? Jotun El árbol del mundo El árbol del mundo El árbol del mundo El árbol del mundo Lavar la mano a los dos Por favor Ahora puedes lockar tu destino Viajar al reino Reino... Disponible Vale, espérate ¿Puedo... ¿Puedo moverlo más? No, no me deja ¿Puedo... Salir? ¿Al círculo? ¿Y visitar al puñitero herano? No puedo Voz que... Recuerda de tomar el bifrost No quieres perder eso Ahora el barrio de viaje Se awakupre El barrio de viaje El barrio El barrio de viaje Y el barrio entre los barrios Seguhalten el barrio de que el bifrost El barrio de que el barrio Mejando el barrio El barrio de viaje ¿Qué pasa con ese un gran torero de la lake? La torero de Jotunheim desapareció de todos los regalos más de cien años, cuando los gigantes desaparecieron de Midgard. ¿Dónde la torero y cómo se movió la torero permanece un misterio? No funcionó, todavía está aquí. ¡Follow me! La Bifrost es oscura. Este trip fue su último uso. No hay que ir de vuelta hasta que se desplazó con la lucha de Jotunheim. Así que estamos trabados. Alguien de tu habilidad debería tener un poco de problema de volver a Midgard. ¿Y podríamos hacer que ese agua blanca irse? Con la captura de la lucha de Jotunheim, sí. Alguien de mi habilidad, dice. ¿Sabes? ¡Qué cachonda! Hemos cambiado de reino. Por ahora parece bastante similar. Brock. Dime que nos vamos a separar ya de la perra esta. Y va a estar Brock. ¿Dónde coño estamos? ¿Dónde coño estamos? ¡Gracias, señorita! ¡Vamos a ver! ¿Vamos a ver el lucha de la perra esta? ¿Lo piensas en el ? ¿Vamos a ver el lucha de la perra esta. ¿Vamos a ver el lucha del lucha? ¿Vamos a ver el lucha del lucha? Mede en la perra esta de la escuela de reino. que repite que tengamos cuidado de que a puto gratos no hay nada que le preocupe y es que es acojonante es de piedra el hijo después de todo lo que ha vivido es que se la apela todo se la suda vale brock es un mundo nuevo muy interesante enano de los cojones donde mierda estás joder joder espero que estés cuando vuelva vale donde estamos va a haber pelea aquí qué es esto por aquí no es entonces tiene que haber otro camino o algo o tenemos que pegarle algo igual si le pegamos ahí arriba eso no ah coño por supuesto qué esperabas todo se puede resolver a base de hechazos voy lee estas runas chaval no termino el stream hoy quiero mejorar el hacha quiero mejorar el puto hacha este es el reino de los elfos de los elfos o de las yo que sé no sé si son elfos exactamente qué está pasando ahí oye no peleen conmigo que yo acabo de llegar joder vale eso explota mis atazos no les hacen nada ah pues sí me he metido dentro no 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 A ver, tengo que que me quede claro Este es el reino De las luciérnagas y las polillas Y parece que las luciérnagas se han perdido Aquí está Han ganado las polillas Es como Avatar, vale Escucha voces el crío Las heridas que tienen en la cara del crío ¿Han explicado en algún momento por qué son? ¿Son por la enfermedad esa que se supone que tiene? Vamos más cerca de la luz No me jodas, el enano, dime que sí, por favor ¿What? Tengo que hacerlo en un orden concreto El enano Sus títulos están mal ahí Mal significados Hostia, cuánta mierda ¿En serio? Bueno, a ver, primero Lo importante Mejorar Hacha Sí Vamos Y estoy cerquita del nivel 3 Muy, muy cerquita Ah, estas son las Las arcanas Que puedo mejorarlas ¿A nivel 2 qué dan? ¿Dan algo nuevo? Una ranura de encantamiento Estas mierdas Tienen que dar algo bueno A nivel máximo A nivel 3 Digo yo Comprar encantamientos Generar encantamiento común Aumento una estadística Aleatoriamente Paso Vender recursos Armadura de pecho Esta es la que tengo Ah, no, espérate Estas son nuevas, ¿no? Sí, estas son nuevas Tengo Mejorar No es la misma Pero más bestia Guardaombros de piel Ah, de piel de lobo La que tengo creo que es de jabalí O algo así ¿No? Armadura de cuero endurecida Creada para una gran variedad De movimientos Bueno, espérate Si puedo comparar Se me había olvidado Ahí está Guardaombros de piel de jabalí Tiene menos fuerza Pero claro La he mejorado a tope Menos fuerza Pero más defensa Si me fabrico esta Y la mejoro Imagino que terminará siendo mejor Y esta es nueva Túnica de beacon Armadura defensiva Básica que aumenta la vitalidad Ojito 17 de defensa Esta ve a 14 No va a pillar esta Solo porque Pega más Como el personaje Y ya está Y la mejoramos Tenemos los brazales de Tyr Que están bastante guays En comparación con cualquier otro ¿No? Son nivel 3 Y no están mejorados Y aún así Les pegan mil vueltas A todos los demás Este me da Uno más en vitalidad Este me da Tres más en fuerza Me voy a quedar Los brazales que tengo Ahora mismo La cintura Si que podríamos mejorarla A lo mejor Vamos a comprar otra Es lo mismo Que con la otra Vamos a comprarla Y la mejor Oh my god That's amazing I like it Lo voy a llenar de sangre En cuanto se haga aquí Enano Atreus no lo puedo hacer Nada de nuevo No Joder Cuanta mierda Vale Puño de protección Liger Que tengo Primero todo Puño de Volunder Ah Esta es la probabilidad Baja de La barrera protectora Probabilidad de obtener Tras lanzar a un enemigo Por los aires Una barrera protectora Que evita el daño De los ataques enemigos Son nivel 3 Son nivel 3 Chat Hypers Now there is something else to tell you Cállate Oh Cierto Nivel 3 Mientras corres pulsa R2 Para realizar un tremendo ataque Con salto Aunque bueno Lo hago bastante A lo de correr y atacar Aumenta la cantidad De permafrost Que se obtiene Con cada impacto Del hacha Uhhh Ya tengo el permafrost este Realidad de que hemos continuado Sin recibir daños Para potenciar todos los ataques Del hacha leviatán Y causar más daño de hielo Con cada golpe Esta podría ser útil Si supiera jugar Luego me voy a pillar Estas dos De hecho A ver estas Combate a distancia Se requiere habilidad anterior Ahora el lanzamiento De precisión Crea una explosión Considerable al impactar Ah vale Esta es la repetición Eh Aumenta y mantén Pulsado R1 Para seleccionar Tres impactos De un solo enemigo O repartirlos Entre enemigos distintos Hmm Puede estar guay ¿Por qué no? ¿Puedo mejorar esto? O el yunque Pues nada Nivel 3 Al menos hemos progresado Bastante Tranquilos Ahora me voy ¿Qué hiciste con mi mujer? Te reviento eh Hijo de puta ¿Qué significa eso? ¿Qué haces con mi mujer? Es 친구� ¡Es impresionante! ¡Suscríbete al canal!